Muy cerquita de Altagracia está La Bolsa, ahí muy famoso el lugar La Bolsa para ir a comer, pero también para ir y pasar unos días y alojarse ahí, porque está el complejo Mirador de Parabachasca. Y el nombre hace justamente todos los honores, porque está ubicado sobre un balcón espectacular, con unas vistas increíbles a las altas cumbres, Carlos Paz, todo el valle. Además tiene dos piscinas, una que está así justamente sobre el balcón que tiene toda la vista y otra climatizada, cubierta, ideal para estos días de otoño o para más el invierno. Las cabañas son de tronco, hermosas. Hay para cuatro personas que están completamente equipadas, obviamente. Y hay otras, atenti, que son para parejas, con jacuzzi en la habitación, para pasar unos días súper románticos, con unas vistas increíbles ahí de toda la zona. Un hermoso lugar, muy pintoresco y además atendido por sus dueños, que eso siempre es un plus. Complejo Mirador de Parabachasca. Para las reservas lo llamas a Sergio al 351-555-5076 o le mandas un WhatsApp. Y si no, también los podés encontrar como Mirador de Parabachasca, la Bolsa, provincia de Córdoba. Nos vamos a una provincia, bueno, turística por excelencia, en el centro de nuestro país, que es la provincia de Córdoba. Pero nos vamos a una ciudad donde normalmente uno dice, ¿por dónde vas para Punilla? ¿O por dónde vas para Tras la Sierra? ¿Por dónde vas para Calamuchita? Y uno dice, vamos por Altagracia. Entonces siempre, sí, porque es como es el centro ahí, como que se distribuye para el resto de los valles. Y vos decís, bueno, pero no es un lugar de paso. Altagracia tiene un montón de cosas. Me pasó que por esto de por ahí decir, bueno, voy por tal lugar, bueno, nos quedamos en Altagracia. Y la verdad que es una hermosa ciudad que bien vale hacer centro en Altagracia, que me parece que por ahí es una muy buena propuesta. Para hacer centro en Altagracia, quedarte ahí y además de recorrer todo lo que tiene la ciudad, salir para el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita, el Valle de Tras la Sierra, porque los tenés ahí, a unos pocos kilómetros. Bueno, para hablar un poco más sobre esta ciudad maravillosa, la verdad que es preciosa, bueno, la llamamos a Lara González, que es la Secretaría de Turismo de Altagracia. Hola Lara, gracias por tu tiempo y queremos saber mucho más de esta ciudad. Hola Gabi, ¿cómo están? Hola viajeros frecuentes, la verdad que bienvenidas a nuestra ciudad de Altagracia. Como decías vos, una ciudad que se encuentra en el corazón de nuestra provincia de Córdoba. Bueno, me orgullece decirlo porque es como decías vos, es el paso ligado entre todos los valles turísticos de Córdoba y bueno, por supuesto, madre de lo que es el Valle de Parabá, Táscaro. Este valle maravilloso, que tiene pequeñas comunes y localidades bellísimas, con ríos, con lagos, con sierra, con montaña, con muchas actividades para salud durante todo el año. Y Altagracia es eso, Altagracia está a 36 kilómetros de Córdoba capital. Está preparado para recibir a quienes tengan deseos de conocer más, porque si bien es una ciudad decidida como turístico-cultural, es una ciudad que tiene verde, es una ciudad que tiene para hacer paracaidismo, para hacer golf, para los amantes de la naturaleza, tiene parques naturales, tiene deportes para hacer píneas al arroyo, tenemos unos circuitos de acceso para conocer todo lo que es el centenarismo, autoguiados con códigos QR. Bueno, además decirte que Altagracia es Patrimonio de la Humanidad, una de las cinco estancias específicas de... Tal cual, bueno, eso, y vos por ahí también, ¿no? Sí, declaradas por la unión con el año 2000. Altagracia es la única que tiene la estancia jesuítica en el centro de la ciudad, donde puede hacer el circuito combinando, tenemos el pajamar, el obraje, que la municipalidad lo está poniendo en orden al obraje, el obraje, donde se hacían toda esa parte de la construcción, donde estaban los negros, escravos. Nosotros teníamos un colegio ahí, y hoy el colegio tiene su sed, y estamos trabajando más fuerte para que sea un espacio cultural también. Ah, es que está al lado del, está, digamos, del otro lado de la plaza. Claro, justo frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Universidad. Claro, tal cual. La verdad que es bellísima, Altagracia. Altagracia tiene el turismo, el santorio de Nuestra Virgen de Nourdes, o sea, que tiene turismo religioso, tiene un circuito religioso, tiene un arquitectónico, tiene paseos, ferias, eventos durante todo el año. Altagracia es madre de uno de los cinco eventos turísticos de la provincia de Córdoba más importantes, que es colectividades. Claro. Tuvimos proteínas, tuvimos mionca en la temporada. La verdad que acá vamos a cumplir 434 años de historia. Wow. Así que el regreso es la ciudad, donde podés encantar. Así como te pasó a vos, nos pasa con vos. Sí, me encantó. Que pasa, conoce y dice yo, me quiero quedar acá. El servicio, la atención, estamos preparados para eso. Un servicio gastronómico realmente de excelencia, donde tres de los más famosos cocineros del país se encuentran en Altagracia. Imagínate lo que te estoy diciendo. Mira. Además de decirte, el Museo de Paral de Faso, un músico compositor español donde vivió sus últimos años de vida. El Museo de Gabriel Dubuá, referente, por ejemplo, La Araña y el Teatro Colombo, hecha por Gabriel Dubuá, es un museo taller donde lo vas a visitar y de repente te vas a encontrar con gente que está haciendo los detallados de madera, cerámica, pintura. Oh, qué lindo. Vos podés participar y llevarte de regalo lo que hiciste, de recuerdo. El Museo Manuel Espaya, donde trabajen de la Itarca, con un cancista guiado de contagios, todos tienen cancistas guiadas espectaculares, música y el Museo del Che para los amantes. También donde te vas a llevar una historia, donde permanentemente estamos renovando todo lo que es el mobiliario, porque la verdad que estamos apuntando a que no sea un museo estático en todos los museos. Te digo esto, que también estamos implementando mucho el tema de la muestra de artistas locales. Entonces vos llegas a un museo y te encontrás con lo que vas a ver y con más, un plus. Entonces esto también es maravilloso para nuestra ciudad, para nuestros vecinos y para el turista que viene, ¿no? Quienes vinieron, a Altagracia nos pasa mucho que, ay, yo vine de chico, me traían mis abuelos. Siempre decían, por la izquierda del hotel o por la historia de Altagracia, vienen hoy y dicen, tengo los mejores recuerdos de esta ciudad de Edith. Así que, nada, en algún momento que tengan, algún ratito que tengan, algún fin de semana, algún día de semana, Altagracia todo el año está preparada. Sí, tal cual, todo el año. Es verdad, es verdad. Eso es lo que tiene Altagracia, que tiene, es como que cada dos cuadras o tres cuadras te encontrás con algo para ir, para quedarte, para instalarte, para conocer, para mirar, eso es lo que me encantó de Altagracia, es que no es que, digamos, tranquilamente podés hacer todo un recorrido caminando, dejar el auto en algún lugar o en el hotel o donde lo quieras dejar y hay un montón de cosas para moverte caminando, para hacerlas caminando. Caminando o, por ejemplo, para los que por ahí tienen subidas y bajadas, este, en bicicleta lo podés hacer, hay un golf que alquilar monopatines, este, podés hacer, como que decía, paracaidismo, podés hacer, tenemos dos de los mejores canchas del país, tenés golf, tenés trabalgatas, tenés freaky, tenés senderismo, o sea, a ver, para todos los gustos, para todas las edades, venís a comer, tenemos el Cine Teatro Monumental Sierra, un espacio en el centro de la ciudad, donde es un teatro con 1.300 plazas, es del año 50, fue reconstruido. ¡Ay, sí! Tenés razón, que lo vi. Bueno, en julio vamos a retomar con el Festival Internacional de Jazz, tenemos espectáculos, tenemos una grilla, y bueno, unas salas de exposiciones de arte, la verdad que, esto que te digo realmente no es porque a mí mi ciudad quedábamos... Se nota, se nota, se nota. Lara, tienen algo que también me sorprendió muchísimo, que está, a ver, vos me vas a saber decir bien, sobre la ruta que va a Córdoba, me parece, a Ciudad de Córdoba, que es el ala del avión, con una historia que no deja de sorprender, y es como que tenés que saber bien de qué se trata, y querés conocer mucho más de esa historia, ¿no? Sí, es una historia de agua muy linda, fue la primera mujer aviadora, donde su marido, avión cae y construye en homenaje a ella, esto que simboliza el ala de un avión. Hoy estamos trabajando fuerte para poder recuperar ese espacio, si bien no es pedanía de la ciudad de Altagracia, estamos trabajando porque es dentro del valle, es dentro de lo que es el departamento, entonces estamos trabajando fuerte para eso. Hoy, quien quiere ingresar no puede, porque no es que sea privado, pero, bueno, es como decir, es una historia de amor muy linda, y que vale la pena que forme parte del acervo turístico y cultural de Altagracia. Claro, estamos hablando de Miriam Stamford. Miriam Stetford. Stetford, Stetford. Sí, la primera aviadora mujer. Que ella fallece en... se cae el avión donde ella estaba recorriendo la Argentina, y ella fallece en San Juan. Exacto, mi marido, en homenaje a ella, hace esta inmensidad, que es más alta que lo velisco. Claro, es más alta que lo velisco. Sí, sí, sí. Y... Sí, no, porque lo vimos, y me sorprendió, dimos la vuelta, entramos, no entramos ahí porque, bueno, está todo sellado en la puerta, pero, bueno, pudimos entrar ahí al parquecito que está, y, bueno, y después me empecé a conocer, que quise conocer la historia de esta historia de amor, y que, bueno, y dice, ¿cuenta la leyenda que todas las joyas de Miriam están ahí enterradas con ella? No, 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 es una leyenda. Vamos a ser sinceros. ¿Vos decís que...? Contarlo como leyenda, lo digamos, pero la verdad es que no. Bueno, por eso yo dije, cuenta la leyenda, no sé, ahí los que te decían, decían eso, que enterraron las joyas de ella ahí junto con ella. en el concreto, en la base de este lugar. Y que, bueno, los restos también del varón también están ahí, en un lugar oculto. Ah, sí, de Sumari, exacto. ¿Eso es verdad? Bueno, la leyenda lo cuenta. Ajá. Sí, sí, es un lugar muy misterioso. Es muy extraño el lugar. Es muy extraño. Sí, sí, sí. Es como que tiene una energía muy extraña. Sí, nosotros tenemos un historiador que se llama Picón y él escribió sobre esto y cuenta verdades, ¿no? Que por ahí, bueno, como todo, como todo, la actividad turística tiene eso, ¿no? de darle un plus de leyenda, de misterio y que ayuda, ayuda el relato, pero, bueno, a veces no todo es cierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este relato de que están ahí los restos o las joyas, bueno, no. Bueno, bien vale, bien vale para abrir el misterio, ¿eh? Yo los invito a que pasen por ahí porque la verdad que después se van a ir enterando de otros pormenores que no están en nosotros contarlos, pero, bueno, para... Claro, vayan, claro, vayan, interiorense, vayan a Altagracia, interiorense sobre la historia de esta. La de avión que está camino a Córdoba, ¿estoy bien en esa ruta? En la ruta 5, la ruta 5, la ruta provincial número 5. Pero, bueno, nos traemos a Altagracia, que conocen a Altagracia donde van a poder ingresar a todos los sitios patrimoniales, a todos los sitios culturales, al cine teatro, a los cines, a los paseos, al aire libre, unos días hermosos este otoño, la verdad que es divino el otoño de Altagracia porque tiene estos días calentitos y las noches franjitas, así que para ir a cenar a un lindo restaurante, pasarla lindo, pasarla un día de vivir. Espérame un chiquito ahí, espérame que me quedo ahí un chiquito. Restaurante, me dijiste que tienen muy buena gastronomía, ahí en el valle también hay muy buena gastronomía, ahí en la bolsa y todo eso, pero, porque, viste, todo el mundo se tiene que ir a comer a la bolsa, pero, quiero saber cuál es lo típico, lo que no puedo dejar de probar si voy a Altagracia. bueno, la verdad que no te puedo decir algo típico, 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 no hay un plato que te diga típico, ahora, sí te puedo decir que está, los famosos gallegos donde hacen una comida que te quieres morir, son eternas las colas porque la gente realmente se come muy bien y muy rico, tenemos una excelente gastronomía en pastas, excelente gastronomía en gourmet, chivitos, en todo lo que es la avenida Libertador, tenemos un lugar que es realmente de excelencia donde comes comida gourmet y es realmente de primera calidad, tenemos otra hostelería que también es un golf donde se come muy bien también, entonces, la verdad que vayan donde vayas, te juro que comes bien, no vas a a decir, che, qué pena que vine acá con mi pésimo, no, donde comas vas a comer desde un lomito hasta una perrillada, pasta, comida española, pescados, bueno, la verdad que a esta hora yo tengo un amor. Sí, todo, todo viene bien, pero también esto, ¿no?, teniendo ustedes también la festividad de las colectividades, esa mixtura de colectividades se manifiesta también en la gastronomía, entonces, por eso. Los tres eventos más importantes que nosotros tenemos más importantes por la dimensión de la convocatoria, ¿no?, porque Karina más de seis personas, con Esmionca estuvimos rondando los 90.000 también, entonces, en cuanto a la cantidad o convocatoria de gente, están relacionadas con la gastronomía. Y sí, porque a los argentinos nos atrapamos, claro, por ahí, es así, es así, donde hay comida tiene éxito, tal cual, tal cual. Ya terminando, concluyendo, yo siempre hago una pregunta que me gusta que te saques así como la camiseta de directora de turismo y que me cuentas como, uy, no sé cómo es el gentilicio de Altagracia, Altagraceña, Altagraciense, Altagraciense, ahí está, bueno, que me cuentes cuál es ese lugarcito, ese rincón de Altagracia que es el que a vos te atrapa, que es el que te gusta ir, no sé, ir a tomarte unos mates, que es el que vos preferís, el más lindo de todos, a lo mejor no es un lugar súper turístico, pero es el que vos elegís. Mira, yo en el espacio abierto tengo chicos chicos donde puedo ir con ellos con la bicicleta, donde están seguros, donde está limpio, donde hay otros niños donde pueden jugar, hay juegos para niños y demás, es el parque García Lorca donde pasa un arroyo, el arroyo tipo de altina, Altagracia, la verdad que es un lugar hermosísimo en un paisaje que es único, donde hay verdes, donde hay flores, donde hay árboles, naturaleza, pájaros, la verdad que hay un montón de pájaros, donde se puede disfrutar de eso también, el Valle Buena Esperanza es muy hermoso también y hay lugares donde podés comprar unos chiquitos pastelitos, unos churros, entonces es lindo pasar una tarde. Un museo donde iría a deleitarme con la vista, a ver, conocer su historia y conocer un poco más de él, Manuel de Falla, por ejemplo, en la vista de física, también están ubicados en lugares hermosísimos y por supuesto para ver la adrenalina me tiraría en mi paracaídas, no lo dudo, fue una de las mejores experiencias, comería en un lugar bien rico, cualquiera de los que te dije puedo ir a comer que es muy rico y soy católica y diría a la Virgen de Lourdes a agradecer y a la vida todo lo que me dio en estos años. Guau, qué lindo, qué lindo, qué lindo terminar así. Gracias, Lara, te agradezco muchísimo por traernos un poquito de Altagracia a Viajero Frecuente Radio y nuestro consejo, que se queden ahí en Altagracia unos días y hacer centro ahí. Agradecer esta oportunidad de mostrar nuestra querida Altagracia, la verdad que es una ciudad hermosísima, es una ciudad que está creciendo mucho, es conocida por la parte cultural y turística, pero realmente es linda para conocer, para pasar unos días, está cerca de todo, está al paso y no se van a arrepentir. Así que bienvenido siempre, muchas gracias a vos Gaby, te esperamos cuando quieras y de nuevo gracias por esta nota. Ahí está, por allí estaremos muy pronto, muchísimas gracias, abrazo enorme. Gracias a vos, un beso. Bueno, estábamos hablando con Lara González, directora de turismo, secretaria de turismo de Altagracia y nos trajo Altagracia, divina, me encantó. Les dije, les dije y no me equivoqué, que alojarse en esta zona te da la apertura para recorrer media provincia de Córdoba, y el lugar es el complejo mirador de Parabachasca ahí en la bolsa, muy pero pegado, pegado a Altagracia, un lugar espectacular porque tiene un balcón precioso, precioso, con vista a las altas cumbres que en invierno tenés todos son nevados, espectacular. después tenés la vista Carlos Paz, vista para el otro lado, para el otro valle, increíble, con una pileta climatizada, cubierta, y también, bueno, para el verano la pileta convencional, ¿no? la natural. las cabañas de troncos hermosas con todo lo necesario para que vos puedas pasar unos días impresionantes, un quincho, parque, estacionamiento, bueno, todo lo que necesitas, pero si vas en pareja tienen las cabañas para parejas que tienen el jacuzzi ahí en la habitación espectacular para pasar unos días súper románticos, ahí están. Bueno, lo podés llamar a Sergio al 351-555-5076 si no, los encontrás como Cabañas Mirador de Parabachasca ahí en la bolsa en la provincia de Córdoba.